Se ha realizado la cuarta etapa de la clásica de Girardot, contrarreloj individual entre los municipios de Agua de Dios y Ricaurte, en el departamento de Cundinamarca. 23 kilómetros de distancia, de alta temperatura, como es tradicional en este sector del centro del país. Observamos a algunos pedalistas del equipo orgullo antioqueño que hicieron el ejercicio frente al cronómetro, entre ellos al escano, el jefe de filas, que se prepara para la Vuelta a Colombia. Alesa al final hizo el tercer mejor registro en la jornada, pero sigue demostrando que es uno de los especialistas para tener en cuenta en esta modalidad. El turno fue después para Jaime Suaza, un antioqueño que también se ha destacado mucho en la contrarreloj individual, siendo quinto en un campeonato mundial sub-23. Y ahora como élite, pues siempre hay que tenerlo en cuenta en el top 10 de la crono plana, sobre todo. Como fue en esta ocasión donde ocupó la cuarta casilla de la etapa. Jader Betancourt, quien disputa la camisa en la categoría sub-23, la ha portado durante dos jornadas, y pues en esta ocasión Jader también se encontraba defendiendo esta modalidad. Se ha destacado en diferentes competencias este año, como en la clásica del Carmen de Ivoral, donde ganó una etapa. Ahora observamos a Mauricio Ortega, que estaba en la lucha por la clasificación general. Después de esta jornada, y al ocupar la sexta posición de la etapa, es el nuevo líder de la clásica de Girardot, defendiendo el título que obtuvo el año anterior. Así que Mauricio también ya comienza a alistarse para la Vuelta a Colombia. Por último, Carlos Mario Ramírez, este pedalista que en el 2014 ha sorprendido por destacarse en la contrarrela individual. Es el actual campeón nacional, categoría sub-23, que se realizó en Cartagena, allí hizo inclusive mejor tiempo que la categoría élite. Y en esta jornada fue el más rápido de la competencia, y, lógicamente, destacando que se encuentra proyeccionado para el Tour de la Avenida. Ramírez del equipo Orgullo Antioqueño, ganador de la contrarrela individual en la clásica de Girardot. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Fabio. Primero que todo, un saludo muy especial a mis patrocinadores, a 40 antioqueños de Lotería de Medellín, al profe Gabriel Jaime Vélez, al profe Hernán Darío Muñoz. La verdad, pues, muy contento por la actuación de hoy, una contrarrela bastante dura, ya que, pues, el calor, la temperatura, y el viento siempre era fuerte, pero me destaque muy bien hoy, me sentí muy bien, y gracias a Dios pude obtener la etapa. Usted está preseleccionado para el Tour de la Avenida. ¿Cómo va esa preparación? Bueno, la preparación este año ha sido muy buena, ya que, pues, he venido entrenando muy fuerte, y con miras a ir al Tour de la Avenida, a representar a Colombia, y muy contento por estar ya ahí en la preselección, y esperamos, pues, hacer una buena actuación en el Tour. ¿Se ha poco a poco especializado en esta modalidad de la contrarrelau individual? Sí, poco a poco, cada día, Fabio, vamos mejorando, entrenando cada día más fuerte, mejorando la contrarrelau, y creo que, pues, lo he hecho muy bien hasta el momento, y gracias a Dios, pues, me han salido muy bien las cosas.